Hola a todos, soy Cristina Barba, bienvenidos un día más al resumen del mercado de fichajes. Vamos a ver los más destacados de la jornada. Y empezamos con el Arsenal, que tras vencer en la jornada de ayer al Liverpool en la Community Shield, el técnico Arteta habló sobre la renovación de Aubameyang. El entrenador español reafirmó su confianza en que el gabonés y el club inglés llegarán a un acuerdo para llevar a cabo esa renovación. Para los Gunners es una prioridad, ya que Aubameyang ha sido clave para conseguir los últimos títulos del club inglés, la FA Cup y la reciente Community Shield. Monchi quiere a Marcos Acuña como sustituto de Reguilón. Tras la finalización de la cesión de Sergio Reguilón en el Sevilla, Monchi ha pensado en el jugador del Sporting de Lisboa. Según informa el medio portugués Record, el Sevilla estaría dispuesto a pagar en torno a los 15 millones de euros que pide el club portugués, teniendo en cuenta que Acuña llegó hace tres años al conjunto luso por 8 millones. El Benfica toma la delantera por Darwin Núñez. De hecho, el traspaso del delantero de la Almería se podría cerrar en las próximas horas. La cláusula del ariete es superior a los 30 millones de euros, pero ningún equipo quiere pagar esa cantidad, por lo que podría cerrarse en torno a los 25 millones. Con esta operación, el Almería volvería a hacer historia. La venta de Darwin Núñez se convertiría en la más cara de la historia de segunda división 20 años después. Este récord lo tiene Jimmy Floyd cuando fue traspasado del Atlético de Madrid al Chelsea por 23 millones. Nueva delantera de la Juve con Edin Seco y Luis Suárez. Según informa Corriere del Vesport, Edin Seco irá a la Juventus. La salida de Higuaín es inminente, por lo que Pirlo necesita un sustituto goleador. Según el medio italiano, el Bosnio y la Juventus ya tendrían un acuerdo para la próxima temporada. El delantero de 34 años llegaría por 10 millones de euros más dos en variables. Por su parte, Luis Suárez, según Tutosport, estaría acelerando su rescisión con el club culé para poder fichar por la Juventus. La Liga avisa a Messi. Deberá pagar su cláusula de rescisión si quiere abandonar el Barça. Como informa nuestra compañera de marca Mari Carmen Torres, hay un giro de timón en el caso Messi. Y es que la Liga ha notificado públicamente que si el argentino quiere abandonar el Barça, deberá pagar su cláusula de rescisión. Por lo tanto, con estas informaciones, el argentino no es libre para firmar con otra entidad. Toda esta información, muchos más movimientos de mercado y el minuto a minuto del caso Messi, podéis encontrarlos en nuestra página marca.com y en nuestros canales de redes sociales arroba marca y arroba marca transfer. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.